Soy Bernardo Ramírez, nacido aquí en pleno centro del Distrito Federal y a mucho orgullo Nací en la plaza de Santa Catarina número 4 en casa de mi abuela y todo este tiempo he vivido en el centro histórico del Distrito Federal Tengo estudios de periodismo, ejercí al principio las fuentes de deportes y espectáculos y me he ido retirando prácticamente Soy el miembro más reciente, más reciente ingreso del Grupo Alameda Y aunque conozco poco de política, pues estoy por simpatía y por amistad con los miembros del mismo Desde luego no quiere decir que no simpatice con sus ideas y sus conceptos Pues sobre todo de las actitudes de prepotencia que nos han impuesto las autoridades Y de las que yo mismo he sido víctima ¿Qué más puedo decir? Pues estoy prácticamente aprendiendo en este grupo y pienso permanecer Y tratar de ser útil al mismo Creo que es todo lo que podría decir Muchas gracias Yo creo que debimos saber de los aliados Y ya